El ha entregado Morientes a Bergestad, Hossett, el que sale en el contraataque, Fjortov, cortó Iván Campo ahora, Iván Campo para McManaman, a Sabio, McManaman, Sabio, vamos a ver el centro de Sabio, cuatro jugadores a la espera del centro, llega Morientes y el gol del Madrid, bueno era la jugada que veníamos reclamando desde el primer minuto. Es que además el Real Madrid en cuanto ha utilizado la velocidad ha cogido el balón McManaman después de una muy buena acción de Iván Campo y en esa velocidad han sorprendido al molde que no ha podido armar su defensa, balón a la banda, excelente centro de Sabio y ahí es donde le gusta estar a Morientes, es donde hace daño porque supera por alto a cualquier rival. Ahí vemos una vez más el centro de Sabio, el remate a gol de Morientes, el 1-0 para el Madrid, minuto 26 de la primera parte. La primera vez que el Real Madrid ha utilizado la sorpresa y la velocidad y el aprovechamiento de la banda, primer gol, aunque haya habido ocasiones para hacerlo antes, pero también lo han tenido los noruegos. Mejorar su juego o sobre todo en alguna acción individual porque no parece que el equipo se encuentre muy a gusto. Tiene uno el balón, los demás todos parados. Guti, Sabio, de nuevo Sabio. Sabio y el segundo. Bueno, al fin. Decíamos que Sabio era hoy uno de los hombres que podían ser claves. Lo fue en el centro del primer gol y acaba de marcar el segundo. Indiscutible en ese tipo de jugada. Sabio es un hombre con mucha velocidad y muy vertical. El Madrid encontró el pase interior de Guti que en una combinación con Sabio ha acabado definiendo con mucha tranquilidad. Ahí lo vemos. Qué bien se la lleva y qué bien la coloca. Fíjate cómo le mete el interior a la pelota en vez de buscar con el exterior para asegurar el disparo. Qué difícil, ¿eh? Girarse para darla con el interior, ¿eh? Para eso hay que tener mucha clase. Hay que tener un tobillo ahí. Fíjate. Ese es el que le han pisado, ¿eh? Sí, sí. Fíjate qué acción tan complicada. Qué maravilla. El balón es para el Madrid. Y ahora el gesto que hace Tosa que es indicarle a Sabio que se vaya a la banda derecha porque Valic acabó la anterior en la izquierda. Va a sacar la falta a Michel Salgado. Va con Guti. Sabio. Luego para Guti. Penalti. Ahí lo ha señalado el señor Strampe. En el minuto 23, penalti a Guti. Sí, que le está diciendo que le pregunte al defensor que le indica que se ha tirado. Yo no sé si se ha tirado o no. A mí no se ha tirado. Pero en cualquier caso el defensa tenía que haber aguantado mucho más la posición. Penalti clamoroso. Va a lanzar Sabio. El penalti. Minuto 24 de la segunda parte. Ahí golpea Sabio. El 3 a 0 para el Madrid. Y Sabio que sigue poniendo las cosas en su sitio. En su sitio personal. Durante la pretemporada y hasta que se lesionó Valic. Parece que había ciertas dudas sobre su posibilidad para ser titular. Yo creo que hoy por hoy y ayer por ayer Sabio es indiscutible en este equipo. Ahí lo vemos. De nuevo el lanzamiento. El 3 a 0 para el Madrid. Marcado por Sabio. No olvidemos que ha metido dos goles y que fue el autor del pase. Ahora ya va que corre Olsen. Ventaja ante Julio César. Olsen, Fjortov. Fjortov para Mork. El centro de Mork. Y el gol. No sé si ha marcado Limbaek. Yo creo que es el número 11. Sí, Limbaek. Han saltado los dos. Limbaek y Bergestad. Pues Limbaek acaba de conseguir el gol del molde en el minuto 34. Y aquí vemos a los aficionados. Y nosotros le decimos que estamos en otoño. Vienen sin camiseta. Nos ha metido un buen cabezazo, ¿eh? Sí, sí, sí. A la base del palo. Un buen centro. Saltaron los dos. Y un excelente cabezazo. Pues Limbaek marcó el primer gol del molde 3 a 1. Minuto 34 de esta segunda parte. Nos ha llevado ahí Guti. Y qué bien. Qué bien lo ha hecho Guti. Todo él, ya está desequilibrado. Ha conseguido marcar. Minuto 35. El tiro tuvo toda la intención. Muy parecido al de Sabio. Sí. Tuvo toda la intención que buscaba en su remate. Buscó lo del interior. El palo derecho de la portería del portero noruego. Aquí lo vemos que no le dio tiempo a reaccionar porque el disparo era muy cercano. Pues Guti acaba de marcar el cuarto para el Madrid. Que en las tres últimas ocasiones que se ha acercado a la portería noruega las ha convertido en gol. En el minuto 14, en el 25. Y ahora este gol de Guti. Que vuelva a poner las cosas en su sitio. El primer gol en...